3 a 5 minutos más estaremos haciendo nuestro remolque Las condiciones a lo largo de la ruta son bastante favorables Seguramente tenemos turbulencia ligera en algunas partes de la misma Así que les aseguramos de permanecer sentados con triterón cómodamente abrochado El último aeropuerto meteorológico de Oaxaca nos muestra un cielo despejado Una temperatura de 18 grados centígrados En nombre de Doméxico, esta tripulación queremos agradecerles por su preferencia Esperamos que disfruten del suelo El pasaje de la ruta es el día de la ruta Voy a ir a la ruta 2046 de Oaxaca, por lo que la ruta es el día de la ruta Por lo que la ruta es el día de la ruta, en aproximadamente 3 a 5 minutos Vamos a empezar la pushback El weather en London es bien, hay un poco de turbulencia en algunas partes Así que los aeropuertos de Oaxaca, se acuerdan de la ruta Y el último aeropuerto de Oaxaca es el día de la ruta Y la temperatura de 64ºC En nombre de Doméxico, quiero decirles, por favor de tu preferencia Gracias por ver el video.